Hola chicos, buenos días. Mirad, hoy en este vídeo voy a explicaros las páginas 108 y 109 de Ciencias Sociales. Vamos a estudiar la vida en la época de los castillos, es decir, la vida en la Edad Media. Quiero que observéis por un momento esta imagen que tenéis aquí. Se trata de una aldea medieval. Vamos a empezar leyendo. ¿Cómo vivían? La Edad Media se desarrolló hace unos mil años. La mayoría de las personas vivían en el campo, en pequeñas aldeas. ¿Veis? Como veis en el dibujo. Eran campesinos y cultivaban las tierras. Sus casas eran sencillas y estaban hechas de paja, de barro y madera. ¿Veis las casas? Eran muy sencillas y estaban hechas de barro, de madera y de paja. Los reyes y los nobles habitaban en grandes castillos de piedra. Algunos nobles se dedicaban a la guerra y se les conocía con el nombre de caballeros. Mirad, aquí tenéis el castillo donde vivían los nobles, las personas más adineradas. En los monasterios vivían los monjes y las monjas. Se dedicaban a copiar libros a mano y a rezar. ¿Vale? También había ciudades pequeñas que estaban rodeadas de murallas para protegerlas. En las ciudades residían los artesanos y los comerciantes. Bueno, esto que tenéis aquí es una aldea, pero también había ciudades. ¿Cómo se desplazaban? En la Edad Media las personas se trasladaban de un lugar a otro o bien a pie, a caballo o en carros tirados por animales. Mirad, aquí tenéis un carro tirado por un caballo y aquí tenéis una barca en el río. ¿Vale? También a pie. Para desplazarse por el río utilizaban lo que os decía antes, pequeñas barcas de remos y para viajar por el mar lo hacían en barcos de vela. Fijaos, ¿vale? Aquí lo que vemos es un río, ¿vale? Pero por el mar sí que utilizaban los barcos de vela. Vale, vamos a desplegar esta solapa, ¿vale? Para que veáis, vamos a aprender cosas de los caballeros, de los campesinos y del castillo en sí. Dice que los reyes y los nobles vivían en los castillos, pues lo que os decía antes. ¿Veis? Aquí veis un escudo, como era, ¿vale? El escudo del caballero. Aquí tenéis la lanza. Dice que los caballeros eran nobles que se dedicaban a la guerra, ¿vale? Y eran los que vivían en los castillos. Y aquí tenéis una dama. Las damas nobles se vestían con ropas muy lujosas. Vale, vamos al siguiente. Vamos a hablar ahora de los campesinos. Los campesinos eran los que cultivaban la tierra y cuidaban del ganado. Mirad, aquí hay un campesino cultivando sus tierras, cultivando las tierras de los nobles, no las suyas, porque no eran suyas propias. Y aquí tenéis a un ganadero, ¿no? Cuidando del ganado. Vivían en aldeas, en casas muy, muy sencillas, lo que decíamos antes. Y por último vamos a hablar de los castillos. Mirad, aquí tenéis el exterior del castillo, sus partes, las almenas, la torre, el puente elevadizo y el foso. Y ahora vamos a ver el castillo por dentro. Aquí tenéis la cocina del castillo y una sala del castillo. Fijaos qué grandes eran las salas. Vale, y ahora vamos a hacer el observa y descubre. Mirad, mirando la imagen, dice, ¿qué construcciones identificas en la imagen? Pues mirad, aquí vemos un castillo, una iglesia y aquí tenemos las viviendas de la aldea, que eran donde vivían los campesinos. Veis las viviendas, las casas, ¿vale? También tenemos una noria y aquí podemos ver, mirad, si veis ahí, si os fijáis, ahí hay un pozo, ¿vale? Todas esas construcciones. Dice, ¿para qué se empleaba cada una? Pues mirad, muy sencillo, lo que os he dicho antes. El castillo era la residencia de los reyes y de los nobles. En las iglesias era el lugar donde se celebraban las ceremonias religiosas, pues al igual que hoy en día. En las viviendas de los nobles, ahí vivían los campesinos y las campesinas, ¿vale? Aquí tenéis el puente, que servía para cruzar el río. Esta es otra de las construcciones que nos dije antes. La noria, que servía para aprovechar la fuerza del agua. Y finalmente el pozo, que se utilizaba para extraer agua. Seguimos con las preguntas. ¿Lo que ves es una aldea o una ciudad medieval? Bueno, pues como ya hemos dicho anteriormente, es una aldea. ¿Por qué lo piensas? ¿Por qué pensamos que es una aldea? Bueno, pues pensamos que es una aldea porque las casas son muy, muy, muy sencillas y están además rodeadas de campos de cultivo. Seguimos con las preguntas. ¿Dónde está ubicado el castillo y por qué crees que se construyó allí? Pues mirad, el castillo está en la zona más elevada del terreno, ¿vale? En la zona más alta. Está más elevado que el resto de las viviendas. ¿Y por qué creéis que se construía ahí? Pues para que los que vivían ahí tuvieran una mayor visibilidad y así defenderse mejor en caso de ataque, en caso de que les atacaran. Seguimos. ¿Dónde vivían los campesinos y cómo eran sus casas? Mirad, los campesinos y las campesinas, como os he dicho antes, vivían en las aldeas y las casas eran muy sencillitas. Estaban hechas de paja, de madera y de barro. Y creo que me he saltado una pregunta. ¿Con qué material está construido el castillo? ¿Y por qué crees que se hizo así? Bueno, pues ya sabéis, los castillos están construidos de piedra y se hizo de piedra precisamente porque es un material muy resistente que les permitía defenderse en caso de ataque. Y además ya sabéis que la piedra, al ser muy resistente, también aguanta el paso del tiempo. Por eso hay restos de castillos de la antigüedad hoy en día. Y la última pregunta. ¿Distingues algún medio de transporte? ¿Cuáles? Pues mirad, sí que los hay, ¿vale? Mirad, aquí tenéis los caballos, que eran un medio de transporte, los carros tirados por animales, en este caso por un caballo. Y aquí tenemos otro, una barca de remos, que está en el río, ¿vale? Recordad que en el mar utilizaban los barcos de vela, como muy bien dice aquí, ¿vale? ¿Y cómo se desplazaban? Pues a pie, en carros o en animales, en este caso un caballo. Pasamos a la página 109. Vale, vamos a estudiar ahora qué huellas nos dejaron las personas que vivieron en esta época, en la Edad Media. Dice, los principales edificios que se construyeron en la Edad Media eran castillos, iglesias, catedrales y monasterios. Mirad, aquí tenéis un castillo, ¿vale? Este es el castillo de Villalonso. Dice, los castillos eran edificios de piedra que tenían una o varias torres y un patio de armas en el centro. Estaban rodeados por un foso. Aquí tenéis en la imagen B un monasterio, ¿vale? Este es el claustro del monasterio de Santo Domingo de Silos, que está en la ciudad de Burgos. Dice, los monasterios eran edificios grandes, tenían habitaciones para los monjes, una iglesia y un patio que se llamaba claustro. ¿Vale? Mirad, esto de aquí, el patio es el claustro del monasterio. Las iglesias y catedrales. Mirad, aquí en estos dos dibujos tenéis el interior de la Basílica de San Isidoro, en León. Las iglesias y catedrales eran edificios religiosos. En su interior había muchas esculturas y pinturas. Se utilizaban para enseñar a las personas las historias de la Biblia, ya que la mayoría no sabía leer. ¿Vale? Entonces, se transmitía el conocimiento muchas veces de forma oral. Vale, y aquí tenemos un cuadrito resumen de lo que os he leído hasta ahora. Vamos a leerlo. Dice, en la Edad Media los caballeros vivían en castillos, los campesinos en las aldeas, los artesanos y comerciantes en las ciudades y los monjes y monjas en los monasterios. También se construyeron muchas iglesias y catedrales. Vale, y antes de explicaros estas dos actividades que quiero que hagáis, vamos a desplegar estas dos pestañitas que tenemos aquí y vamos a hacer las actividades. Mirad, aquí tenemos, dice, observa y une el dibujo de antes, ¿no? ¿Cuál es el castillo? Pues muy sencillo. Esto de aquí, que está más elevado, era el castillo. Los caballeros, bueno, pues si nos fijamos muy bien, estos que van a caballo, estos de aquí son los caballeros. La aldea, bueno, pues la aldea es todo esto que está rodeado de casas, ¿no? Unimos ahí y los campesinos, que son las personas que vivían en las aldeas y trabajaban la tierra. Si le damos a comprar, está perfectamente hecho. Vale, vamos a la otra pestaña. Y aquí nos dice, es un cuestionario donde tenemos que contestar a estas preguntas si son verdaderas o falsas. Dice, lee y marca si es verdadero o falso. ¿En los castillos vivían los nobles y los reyes? Pues por supuesto, verdadero, ¿no? ¿Los monasterios tenían torres y estaban rodeadas por un foso? ¿Los monasterios? No, eso serían los castillos, esto es falso. ¿En las iglesias había muchas esculturas y pinturas? Pues claro que sí, verdadero. El claustro era el patio de armas de un castillo. Pues esto va a ser falso, ¿verdad que sí? 5. Porque el claustro no era del castillo, ¿vale? Lo leímos antes, el claustro a que pertenecía a los monasterios. 5. En los monasterios vivían los monjes y las monjas, perdón, por supuesto, verdadero. Y la última, ¿los monasterios eran edificios religiosos y muy pequeños? Muy pequeños y religiosos, no, falso. Comprobamos a ver si lo hemos hecho bien y efectivamente lo tenemos todo perfecto. Vale, y ahora sí, quiero que en el cuaderno hagáis los ejercicios 1 y 2. Mirad, el ejercicio 1 dice, explica a qué se dedicaba cada uno en la Edad Media, a qué se dedicaba el rey, y el monje, el caballero, el artesano, el campesino y el comerciante, ¿vale? Cada uno tenía una función, ¿vale? El rey, pues no os he hablado mucho, pero ya sabéis que era el que gobernaba sus territorios y era también el que luchaba en la guerra, ¿no? El caballero se dedicaba a luchar en la guerra, el campesino se dedicaba, ¿qué? Pues a cultivar la tierra, el monje se dedicaba a rezar y a copiar libros a mano, los artesanos, pues realizaban diferentes productos, ¿no? De artesanía, y el comerciante, pues se dedicaba a vender sus productos. Explica la diferencia entre un castillo y un monasterio, y entre una aldea y una ciudad medieval. Pues mirad a ver si sois capaces de hacer vosotros solitos este ejercicio, según lo que yo os he explicado hoy en este vídeo. Solo quiero que hagáis el 1 y el 2, el 3 no. ¿Vale, chicos? Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.